Gracias por la foto. Más pequeños y toletas, y estaba en la boca por bajos, exorciada, vacaciones sin estados, y al recorrer de otra es su sopra, y a lo largo de su talento. Más pequeños y toletas, y estaba en la boca por bajos, exorciada, vacaciones sin estados, y a lo largo de su talento, y a lo largo de su talento. Y no me emociona la vida, el destino se murió de ti ¿Dónde vas? ¡Para perdida! ¡Dónde vas, tristeza de ti! ¡Dónde vas, tristeza de ti! ¡Uno te va! ¡Gracias por ver el video! ¡No se me sumó! ¡Pobre se encuentra en la calle! ¡Esta gana su bote! ¡Ahora se va a subir a! ¡Esta la americana de 100 a 3! ¡Pobre, pobre! ¡No se me quiera! ¡Oye, me falta! ¡No se me quiera! ¡No se me quiera! ¡No se me quiera! ¡Ahora era la vieja verde! ¡Cómo se porta la vida! ¡No me quiera! ¡No me quiera! ¡Esta vuelta se da la vida! ¡El destino se dupe de ti! ¡No te vas! ¡Para esta rida! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Uno se va! ¡Esta es todo amigo! ¡Y la canción no es canción ¡Hasta la cantamos todos! ¡Hoy se me fue la pinza! ¡Y la próxima y la cantaste nosotros! ¡Y eso va a ser así! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡ centimeter de queira! ¡Haba una耳as! ¡Viva es la huvertida! ¡Viva es la hujer! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!